Ok, vamos a la prueba del Scratch. Carlos Ramírez, Jason Chávez, Jonathan, Torres, Arón Ramírez, Gabriel Bermúdez, José, Paula Castillo, Abby Recio, Sebastián, Carlos, Natalie, Carolina y Carlos Murillo. Nos vemos en otra. Esto es Asobecibe, la prueba del Scratch, donde tenemos toda la escuela, toda la parte de ciclismo de pista.